Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Oveja Trasquilada. En esta ocasión vamos a hacer unos hermosos mandalas gigantes. Mandalas que ustedes pueden dibujar, pintar en la pared, en el piso, en la tierra, para su jardín, en una... no sé, donde ustedes gusten. Aquí yo los puse en una pared blanca. Es muy sencillo, necesitamos una tabla, más o menos de unos 40, 50 centímetros, y algunas perforaciones por el canto, como ustedes ven ahí en el video. Tiene que atravesar totalmente la tabla, voy a necesitar un pivote y un color con el cual voy a marcar el círculo. Vamos a utilizar un tornillo, algo para asegurar el color, y no se mueva en el momento de que estemos trazando nuestros círculos. Así queda ya armada nuestra herramienta con la cual vamos a dibujar nuestros mandalas. Y lo único que vamos a hacer es fijar el centro, el pivote, y hacer la circunferencia. Miren, aquí desarrollo un pequeño mandala. La figura, digamos, básica es el hexágono, que van a ustedes a formar una vez que hagan el círculo. Van a ponerse sobre la circunferencia y empezar a trazar círculos. Ahí donde se junten dos círculos o dos líneas sobre las circunferencias, van a volver a poner su pivote y van a ir formando sobre la circunferencia principal. Miren, aquí les presentamos uno de los primeros mandalas que hicimos. Háganlos amigos, son muy sencillos, son muy hermosos, muy sencillos de hacer. Los esperamos pronto. Gracias.